Música Bueno, bueno pila mi gente Voy a ver unos paquetes que me han llegado Miren nomás Así dejan los paquetes de aquí En los correos Miren Este es de la visite Ahí está, mira Ok, estos dos son míos Miren, así van dejando afuera La paquetería, miren Están afuera, miren Como pueden mirar Deja aquí y nadie agarra Si no es el dueño, pues no va a agarrar Pila mi gente, miren nomás Bueno, bueno pila mi gente Voy a hacer un unboxing de mis zapatos que llegaron Aquí están, miren Vamos a abrir A ver que traen acá adentro Que pila mi gente Ordenen unos zapatos Bien, aquí están los zapatos Miren, pueden mirar aquí también Miren, aquí están Miren, aquí están Miren, aquí están Miren, como vienen así Miren, como vienen así Este es el uno Que ese es el uno Como miraron filas mi gente Que me gustan los Jordans Siempre compro los Jordans Y salen buenos Son durables Miren, aquí están los zapatos Ok, este es el uno Mi 6 Vamos a ver este Vamos a ver el segundo Vamos a ver el segundo Para aquí Miren 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 nomás Vinieron igual, miren Igual que el otro, miren Con esta bolsita Con esta bolsita al lado Ok Vamos a ver Miren Ok Ahí está Me viene con esto Ok, está ahí Vamos a ver Vamos a ver si se trae Ok Ok Pila mi gente Voy a abrir Voy a ir Para ver adentro Que color Y el clase De los Miren Así tienen ambas Ambas cartas Miren Como están Ok Aquí están los cartas Que traen Eso Ok Aquí están los Nike Short Rats Wow Aquí está Miren Wow Traen su sello Mira Que siempre compro En este Mi Bay Y aquí está Miren Vienen con esto Y más Como pueden mirar Así viene Mira Ok Este es el Mumper Ok Este es el Mumper Ahí está La autenticidad Mira aquí está el otro Miren Ok Bien Mira Aquí está Así viene Miren Ok Este es el Mumper Esto vino así Me gusta Tiene rojo Negro Blanco Pues combina con Con ropa blanca O Una camiseta roja O una negra Miren Pueden ver Ok Ok Este es el Mumper Y viene otro Este es el Mumper Miren También trae este Miren Ok Este es el que tengo yo Ok Ok Es de esto Como pueden mirar Aquí está El número 5 Este es el 5 Aquí está el 5 Y el 6 Es de este El número Creo No No es el 6 Este es el 5 Ok Jordan 5 Ok 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 Miren Como pueden mirar Miren También trae el sellito Miren Son unos negros Miren nomás Ok Ahí está Miren Los Jordans negros Miren Todavía traen los sellos De Ebay Igual que esto Miren También traen un sellos Aquí Ok Voy a tirarlo Para afuera El sellos Voy a sacarlo Está duro Esta cosa Miren Ok Lo saqué El sello También el sello Va para afuera Esta es la autenticidad De lo original De los zapatos Bien 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 Me cuento Porque son Ya verificados Que son originales Las compras Las compras que hice De mis Jordans Que llegaron Hoy apenas Como pueden mirar Aquí están Los Jordans Miren El negro El blanco El blanco Pues opinen Cual Cual le gusta A ustedes Mira El negro O el blanco Bueno Ya tengo Uno viejitos Y hasta Ya A las últimas Por ahí Tengo más pares De Jordans Pues me gustan Los Jordans Por eso Siempre compro Jordans Ok Pila Mi gente Se ha sido Todo por hoy Mostrando Un poco De Cómo vienen Los Jordans Vinieron Estas cajas Aquí está Otra caja Mira Ok Pila Mi gente Eso sigue Todo por hoy Mira Aquí está Aquí vino Los Como pueden Mirar Aquí está Mire Los modelitos De Jordans Mira Ok Ahí está Miren Mandaron Que Pila Mi gente Pila Mostrando Un poco De unboxing De mis Jordans Nos vemos Con otros Mis otras Locuras Pila Mi gente Nos vemos Papay Miren 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 Gracias.